¿Sabías que la marca es parte de tu identidad? Por eso en el INPI la protegemos. Una marca es un signo con capacidad distintiva que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, contribuyendo a proyectar la imagen y la reputación de los productos ante los consumidores. El registro de marcas otorga al titular el derecho de propiedad en todo el territorio nacional, el derecho de exclusividad para explotarlo y el derecho a licenciar o franquiciar el uso, todo ello como una herramienta ágil de defensa para proteger tus productos y servicios. ¿Cómo haces la solicitud de una marca? Hay tres maneras posibles de realizarlo. Acercándote personalmente al INPI, por medio del correo oficial o desde cualquier lugar del país, ahora tenés una manera mucho más fácil y sencilla de registrar tu marca las 24 horas del día y los 365 días del año. Entra en www.impi.gov.ar En el mundo de hoy, los consumidores compran productos bien diferenciados por sus marcas. Avivate y protégela. En el INPI, te ayudamos a hacer valer tus derechos.